La Kia Sportage híbrida es un SUV compacto que además del buen espacio y buen equipamiento te puede dar casi 20 km por litro. Y algo muy importante, a diferencia de muchos vehículos verdes, esta no sacrifica las sensaciones tras el volante. La pregunta es, ¿podría ser tu mejor vehículo a compra? Y sobre todo, ¿justifica su rango de precios? Vamos a verlo en este video. Sportage híbrida se vende en una sola versión. Y por este rango de precios, ¿cuáles son sus rivales? Una Honda CR-V, Nissan X-Trail, Toyota RAV4, Hyundai Tucson y Ford Escape. Vehículos verdes sí, pero el rango de precios también es muy similar. Y este SUV en que busca diferenciarse, en el equipamiento y para mí el manejo, porque el motor es turbo de combustión y el motor eléctrico. Pero con esto ganas una mejor respuesta, mejor aceleración y una puesta a punto diferente. No es un vehículo híbrido, aburrido, tradicional o lento. Y algo muy importante, con esto no sacrifica los buenos consumos de combustible. Pero con esto justifica su rango de precios y sobre todo, ¿es un mejor vehículo a sus rivales? Vayamos a verlo viendo el equipamiento comenzando por el exterior. Recordemos que todos los vehículos de Kia se caracterizan por ofrecer un nivel de equipamiento destacable por lo que cuestan. Y Sportage Híbrida lo mantiene. En el frente, ¿qué vas a encontrar? La tecnología de iluminación es Full LED con proyectores para altas y bajas. La luz diurna LED con este boomerang bastante grande y luces rompeniebla en la parte baja de la fascia. Además, sensores delanteros y una cámara con muy buena calidad y que, créeme, es bastante útil para maniobras en la ciudad. Y tanto las luces como limpiadores son automáticos. Por lo tanto, sí, Sportage, por ese rango de precios y frente a sus rivales, los SUVs verdes es de los vehículos más equipados que podrías comprarte. ¿Será así por el lateral? Vamos a verlo. Y la respuesta a la pregunta es sí. Ya que Sportage, por el lateral, sigue siendo de los vehículos más completos frente a todos sus rivales en un rango similar de precios. ¿Y qué vas a encontrar en esta única versión? Los rines en color negro, diferentes a la versión 100% a gasolina, enormes y en aluminio. Los espejos de abatimiento eléctrico, con luz direccional, sensor de punto ciego y una cámara de cada lado. Las manijas delanteras tienen apertura por presencia, apretando el botón para abrir y lo mismo para cerrar. Junto con riel Sport equipaje y cromo en los cristales y en la parte baja de las puertas. Pero para mí, sin duda, lo más importante en las camionetas es el espacio. Y Sportage, de largo, mide 4.6 metros. Aunque, claro, es ligeramente más corta a una Giri Starry, a una, bueno, hablando de los híbridos, una Nissan X-Trail y también una Honda CR-V. Pero el espacio de la segunda fila de asientos y cajuela, créeme, es bastante bueno. Y en datos mecánicos, algo muy relevante. Porque recordemos que los SUVs compactos son vehículos para ciudad y para carretera y viajar con toda la familia. Los frenos, claro, son de disco en las cuatro ruedas. Y suspensión delantera independiente y lo mismo en la parte de atrás. Porque, lo repito, Sportage también busca darte un manejo diferente. Un producto más dinámico, más ágil y más preciso. Y créeme que lo es. Y para cerrar el exterior, pasemos al trasero. Y aquí atrás, ¿qué vas a encontrar? Y lo mismo, un diseño bastante llamativo. Las calaveras son con puros focos LED, en luz de noche, stops, reversas y direccionales. Pero si te lo preguntas, la parte de en medio no se ilumina. Únicamente es estético. Y encuentras sensores traseros y una cámara con guías dinámicas y lo mismo. Muy buena calidad. Y el portón, claro que es eléctrico. Y además tiene apertura por presencia. Si está cerrada y traes bolsas o una caja, te acercas mientras está activo y se abre solita. El espacio de la cajuela es bastante bueno. Puedes meter sin problemas unas cuatro maletas medianas, unas tres maletas grandes y además el espacio, créeme, es bastante aprovechable. Tienes huecos en los laterales y además es muy funcional. Ya que encuentras un cubre equipajes. Luces con focos LED. Una toma de corriente de 12 volts. Ganchitos para colgar cosas, amarrar bolsas. Y además puedes abatir la segunda fila de asientos muy fácil con las palancas que están de cada lado y lo hace solito. Y la llanta es de uso temporal, la de refacción, si te lo preguntas. Así que ya lo estás viendo. La Sportage, además de ser un vehículo llamativo por el diseño, tiene buen equipamiento y por el rango de precios podría ser una gran opción a compra. Sobre todo si la comparamos contra sus cinco principales rivales. Que todos son similares en lo que ofrecen, pero menos equipamiento y menos manejo y consumos de combustible diferentes. Justo lo veremos a continuación. Y al interior, la Kia Sportage sigue destacando por el equipamiento, la conectividad, la tecnología y porque si lo comparamos contra todos sus rivales, junto con la Tucson podrían ser los SUVs compactos verdes más equipados que podrías comprarte. ¿Pero por qué? Los asientos están forrados en piel sintética, ambos son de ajuste eléctrico y ambos son calefactables. El volante también calefactable, multifunciones, forrado en piel con paletas de cambio. En el centro tenemos dos pantallas, las dos son de 12 pulgadas, la del panel y la central con muy buena calidad y mucha información. La del centro, lo mejor es que la conectividad con los teléfonos es inalámbrica, además de que la interfaz es bastante rápida y el audio es Harman Kardon con ocho bocinas. Tiene buena fidelidad y buena potencia. Y más abajo y táctiles, los mandos de la pantalla y el aire acondicionado automático de dos horas. Más abajo y ocultos, los puertos de carga. Uno tipo A, tipo C, una toma de corriente de 12 volts y cargador por inducción. Y en el centro, todos los mandos, el botón de encendido, la perilla de la transmisión, modos de manejo, freno de mano de botón, auto hold y los botones para calentar los asientos y el volante. Junto con portavasos que son bastante funcionales y los puedes ajustar como tú quieras. Espacios de almacenamiento y el descansabrazos que tiene otro espacio debajo de este. Y arriba, el espejo es automático. Luces con focos LED. Las viseras tienen espejo, luz y además extensión para otra parte del sol. Y cerramos con el techo panorámico que llega hasta el final de la segunda fila de asientos. Así que puedes verlo. Este Sportage, lo repito, por el rango de precios es de los vehículos más equipados. Y que sin duda alguna, si buscas conectividad, tecnología en este rango de precios, podría irse perfilando a ser tu mejor vehículo a compra. Pero para conocer esto, vayamos a ver el espacio de la segunda fila de asientos. Y como te lo dije por el exterior, el espacio de la segunda fila de asientos es bastante bueno. Y eso que el Sportage no es el Juvie compacto más grande del segmento. Pero puedes verlo conmigo. Recuerda, yo mido un metro con 75 centímetros. Y ve el espacio que tengo para las piernas. Exactamente, uno, dos, tres y un poquito más de espacio. Y para la cabeza, también, un poquito más de un puño de separación. Por ejemplo, si la comparamos contra los vehículos más grandes, que son la CR-V y la X-Trail. La X-Trail tiene más espacio principalmente en la cajuela. Y la CR-V un poquito más de espacio justamente aquí, en la segunda fila de asientos y también en la cajuela. Pero no es tan diferente si lo podríamos comparar Juvie por Juvie. Por lo tanto, me parece que sí, el espacio está bien aprovechado y puedes llevar a toda tu familia y el equipaje de estos en la cajuela. Pero hablemos de lo importante, lo funcional. ¿Qué vas a encontrar? Agarraderas, ganchitos, luces con focos LED. Y algo bastante destacable es la funcionalidad del Sportage. Ya que las cabeceras pueden ser también para colgar cosas. Por ejemplo, traes tu bolsa o bolsas del súper o cualquier cosa, la puedes colgar acá atrás para que no vayan rodando y va a ir mucho más cómodo y mucho más seguro. Y también tienes ganchitos en la parte trasera del asiento para colgar otros objetos. Y los puertos de carga tipo C están en el respaldo. Por lo tanto, el cable no va colgando del centro. Si no lo tienes aquí, puedes meterlo al revistero y créeme, es mucho más práctico y funcional. Además de los revisteros y salidas de aire para todos en la segunda fila de asientos. Junto con el infaltable descansabrazos con espacio para dos vasos. Y en la seguridad no va a fallar. Tres cabeceras ajustables. Tres cinturones de seguridad de tres puntos y anclajes Isofix para los pequeños. Por lo que sí, tres personas en la segunda fila de asientos van a ir bastante cómodas. Porque el espacio es bueno y además el respaldo se reclina para ir más cómodo o como tú quieras. Pero para ver si realmente justifica su rango de precios y si este puede ser tu mejor SUV a compra, vamos a conocer lo final. Manejo, consumos, seguridad y si justifica lo que cuesta. Y hablemos del manejo. Porque durante todo este video te he dicho que Sportage Híbrida es un vehículo muy diferente a algunos de sus rivales. Por la entrega de potencia, la puesta a punto, pero te voy a decir exactamente por qué. Y por qué siento que podría ser de los mejores SUVs compactos híbridos hablando de las sensaciones tras el volante. Lo primero, el conjunto mecánico. Tenemos dos motores, uno de combustión que es de 4 cilindros 1.6 litros turbo. Que con el motor eléctrico entregan 227 caballos y 258 libras-pie de torque. Y se acopla a una transmisión automática de 6 velocidades con tracción en el eje delantero. Pero créeme, la puesta a punto de esta mecánica y más por el motor turbo, lo hace muy diferente a algunos de sus rivales. Tanto en la entrega de potencia, pero no solo eso. La puesta a punto de la dirección y suspensión. Porque recordemos, tanto en la X-Trail, tanto en la Escape y más Rapford, son vehículos ligeramente anestesiados o vehículos con un enfoque principalmente para el confort y darte buenos consumos de combustible. Pero Sportage, créeme que lo hace bastante bien. Ahorita voy aquí en la carretera, alcancé 130 km por hora, voy en el modo de manejo Smart. Si la paso al modo de manejo Sport, sentirás una diferencia en la transmisión principalmente y las revoluciones. Pero lo que me gusta mucho no únicamente es la entrega de potencia o la buena aceleración, sino la puesta a punto de la dirección y suspensión. Son más firmes que todos sus rivales, por lo tanto, a velocidades más altas o en carretera o en curvas, sentirás un vehículo mucho más plantado. Un vehículo muy firme que se transmite en seguridad principalmente. Por lo tanto, lo digo, Sportage podría ser, quizá junto con la CR-V, el mejor SUV compacto híbrido, hablando de las sensaciones tras el volante. Y los frenos también, lo hace bastante bien. Y siento un vehículo bien plantado, un vehículo muy firme y que si le pido aceleración, aquí la tengo, para ciudad, para carretera, para rebases. Y no está lenta como lo es la Escape y principalmente la Ramford. Y además, no sacrifica los consumos de combustible. El punto fuerte de este producto y que debe ser así porque es un vehículo híbrido y por lo que cuesta. Yo le saqué durante estos días a la Sportage 17.3 kilómetros por litro. Y estoy seguro que pudieron ser mejores porque la manejé, yo creo que ahora, un 60% en carretera y un 40% en ciudad. Me atrevo a decir que si la manejas bien en la ciudad, en tu día a día, el tráfico, le sacarás entre 18 y casi 19 kilómetros por litro. Que son bastante buenos y más si consideramos el enfoque y sobre todo las sensaciones tras el volante. Que debo reafirmarlo. Me gustó mucho y junto con CR-V que la manejé hace una semana, es el SUV compacto que mejores sensaciones da y que mejor plantado se siente y tiene una muy buena respuesta. Principalmente por el motor turbo. Hablemos de la seguridad. Porque en Sportage híbrida tenemos 6 bolsas de aire. Una estructura que lo hemos visto, tiene buenas calificaciones y resultados en pruebas de impactos. Un paquete completo de asistentes y además hadas. Que son asistentes avanzados a la conducción, que sí, son bastante buenos, aunque déjame decirte que en la Sportage, a diferencia de por ejemplo la X-Trail, a diferencia de la CR-V, son ligeramente más intrusivos. A mí se me frenó 3 veces, iba con el freno controlando la frenada en una situación de ciudad y otra en carretera. Fue bastante brusco como entró el asistente. Quizás sí, por seguridad lo hace bastante bien. Pero en esos puntos yo lo estaba controlando y tenía la situación, pues sí, controlada. Son un poquito más intrusivos y un poquito más bruscos que otras marcas. Pero bueno, si consideramos que si te distraes, si se pasa una persona, un coche o algo que no veas, se va a frenar. Y sí, busca salvaguardar la integridad de las personas, pero debes saber que son ligeramente más intrusivos que con otras marcas. Y los materiales, algo que no mencioné al interior. Me reservé al final, porque lo sabemos, los vehículos de Kia son destacables desde que llegaron a México hace ya casi 10 años. Principalmente por el rango de precios, por los diseños, por el espacio, por la seguridad y el equipamiento. Pero claramente no pueden ser vehículos perfectos y sacrifican para mí dos puntos. Los materiales, principalmente los materiales, en algunas marcas, bueno, en algunos modelos y también los consumos de combustible. Cosa que no pasa con ese producto. Los materiales no son malos. Y con esta nueva generación, que lleva ya casi un año en México, se notó una mejora en la selección, en el refinamiento y en la robustez. Pero si los comparamos al 2x2 contra marcas como Subaru, que ya está en un rango similar de precios con un vehículo híbrido. Si lo comparamos contra Toyota, esa generación que está por salir, si la comparamos contra la X-Trail, si la comparamos contra Honda, está ligeramente por atrás. No son malos para nada, solo debes saber que sí, en la calidad percibida general, sigue estando un pasito o quizá dos por detrás de algunas marcas. Y justamente esto me lleva al final del video. Creo que es Sportage Híbrida. La manejé en su lanzamiento hace como 5 meses. Me gustó y sentía específicamente lo que te dije en el manejo. Un vehículo más vivaz, un vehículo más dinámico y que la entrega de potencia es bastante buena si la comparamos contra todos sus rivales. Ve, ya alcance 120 km por hora de 70 a 120 en pocos segundos. Me gusta mucho la puesta a punto de la dirección y suspensión. Y yo la pondría en un punto sobresaliente por lo que ofrece y porque ve, se maneja muy bien, muy fácil y al ser un poquito más rígida, la puedes meter bastante rápido a donde quieras. Me gustan los consumos de combustible porque no sacrifica sensaciones por darte buenos consumos. Me gusta el espacio. Me gusta la seguridad, aunque son ligeramente más intrusivos algunos asistentes y yo los tuve que desactivar. Creo que Sportage es un producto bastante redondo y rompe mucho con lo que teníamos en mente de Kia de vehículos gastalones en los consumos de combustible y que con el paso del tiempo podrían ser ligeramente más costosos de mantener. El único punto a mejora que yo le pondría a Sportage son los materiales y no es que sean malos, únicamente lo que te decía, ligeramente por detrás algunas marcas. En el rango de precios, si la comparamos contra la Tucson, si la comparamos contra la X-Trail, que la primera versión es $20,000 pesos más accesible, aunque tiene menos equipamiento y una configuración mecánica diferente. Si la comparamos contra una Ford Escape, contra una RAV4, que igual es ligeramente más económica, aunque la lista de espera es bastante larga y está próxima a cambiar de generación. Me parece que podría ser de los vehículos más completos por todo lo que te da. Y que si analizamos el rango de precios de sus rivales, la comparamos con esta y vemos todo lo que ofrece en seguridad, en equipamiento, en espacio, en manejo y en consumos, Sportage se posiciona en el top 3, para mí, de los mejores SUVs compactos verdes que hay actualmente en México. Y siendo de las opciones más accesibles por lo que te da. Puntos fuertes, los consumos principalmente, el manejo y el apartado del equipamiento. Y puntos a mejora, únicamente para mí, los materiales al interior y quizá el diseño, que es subjetivo para algunas personas. Pero yo la consideraría entre mis primeras dos opciones, únicamente por detrás de la CR-V, aunque la CR-V cuesta $70,000 pesos más y tienes menos equipamiento. Pero sí, es un vehículo que debes analizar. Que la lista de espera, si la comparamos con Honda, si la comparamos con Toyota y si la comparamos con Hyundai, su marca hermana, es mucho más corta. Por lo tanto, podrá ser un vehículo muy interesante para muchos consumidores. ¿Recomendable? Sin duda. Justifica su rango de precios también por todo lo que te dije. Pero quiero que tú me dejes en los comentarios qué piensas. ¿Crees que justifica su rango de precios? ¿No lo hace? ¿La comprarías? ¿Es recomendable? Para que tengamos más retroalimentación y puedas responder algunas dudas o preguntas que tengas sobre este modelo. ¿Cómo se recomienda? ¿Y si te prestó?